La empresa Tatus ha trabajado en el desarrollo del nuevo Fórmula 4 para el 2024, bienvenido Felipe, agradecer también a Ramón Osorio, representante de Fórmula 4, NACAM, bienvenido Ramón, el ingeniero Jorge Abel, presidente de Ondaifia México, Jorge, buenos días y al licenciado Carlos Slin, presidente de Escudería Telmen, es un gran aliado en Fórmula 4, bienvenido Carlos, buenos días, buenos días a todos y bueno, quiero pedirle antes de otra cosa a Felipe Felipe ha estado muy de cerca en el desarrollo del OBI es el mismo auto que están utilizando actualmente en el campeonato italiano, en el español, en el inglés yo diría que es el auto más avanzado que ha llegado a México de tipo Fórmula tiene todos los avances tecnológicos para poder llegar a los pilotos que quieren ir después de México, Europa o Estados Unidos que no lleguen con un espacio en el que no puedan entender los coches y que no pierden el tiempo el coche tiene cambios al volante electrónico, diarios neumáticos la caja es la caja más avanzada que hay la caja, los engranes los movieron hacia adelante, todo el sistema en la caja el auto es mucho más estable, es un auto muy rápido aunque el motor es un poquito más pequeño que el anterior trae un motor Fiat de 4 cilindros de 180 caballos el auto ha sido 2 o 3 segundos más rápido que los autos de la generación anterior este auto ya cuenta con el Lalo cuenta también con un sistema para que más adelante si es necesario se le pueda poner un motor híbrido debajo del monocasco trae el espacio para las baterías y el espacio suficiente para un motor híbrido las pruebas de choque han sido muy superiores también a la generación 1 del coche y básicamente es el coche más deseado por los pilotos de conducir entonces yo creo que el coche va a ser un gran éxito aquí en México y en Latinoamérica también que no puedan entender los coches, que no pierden tiempo yo diría que el coche tiene cambios a volante electrónicos y a los avances tecnológicos la caja, la caja más avanzada que hay la caja de los atranes, los pilotos que vieron en el volante de México todo el sistema de Estados Unidos el auto es mucho más con un espacio estable, es un auto muy rápido aunque el motor es un poquito más pequeño que el anterior trae un motor fiat de 4 cilindros de 180 caballos el auto ha sido 2 o 3 segundos más rápido que los autos de la generación anterior este auto ya cuenta con el Lalo cuenta también con un sistema para que más adelante si es necesario se le pueda poner un motor híbrido debajo del monocasco trae el espacio para las baterías y el espacio suficiente para un motor híbrido las pruebas de choque han sido muy superiores también a la generación 1 del coche y básicamente es el coche más deseado por los pilotos de conducir entonces yo creo que el coche va a ser un gran éxito aquí en México y en Latinoamérica también y cada vez más compleja por la calidad de pilotos que van llegando a la Fórmula 4 Sí, nosotros estamos muy agradecidos con Omdai por la confianza que le dieron a Copa NotiAuto de que fuéramos los promotores de la Fórmula 4 en acá llevamos dos años con ellos muy de la mano y creo que le hemos inyectado nueva vida a la categoría y la llegada de la generación 2 va a ser espectacular como comentaba Felipe son los autos más deseados para correr por los pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1 la idea es arrancar la temporada en junio tener una temporada de 7 eventos con eventos de 3 carreras excepto en la fecha que haríamos en el Gran Premio de la Ciudad de México donde es la gran escaparate que los pilotos de la Fórmula 4 se pueden presentar ante el mundo y ante los equipos de Fórmula 1 estamos muy contentos que en esta nueva etapa de la categoría llegan equipos nuevos está confirmado la llegada del equipo Alessandros que es uno de los más fuertes de México el equipo Pro Rally de Gerardo Rajón también se incorpora a la categoría junto con el equipo de Homero Richards al momento tenemos entre 10 y 12 autos ya confirmados para la arranca y la temporada y estamos la verdad muy emocionados y contentos porque va a tener una nueva vida y una nueva cara la serie con la llegada de los autos en la generación 2 Muchas gracias, muchas gracias Ramón Latinoamérica es siempre un reto muy importante en desarrollo de jóvenes pilotos Sí, para nosotros en Ondaí es importante poder dar la plataforma que se está utilizando en todo el mundo como dijo Felipe, es el coche más moderno en su categoría y para nosotros como Ondaí representar aquí a NACAM que es importante que recordemos que NACAM es la conjunción de todos los países desde Norteamérica, desde Canadá hasta Venezuela es una categoría que es para toda la región el año pasado nuestro campeón fue colombiano nos da mucho gusto que haya sido un campeón de otro país y lo que nos queda a nosotros es darle las herramientas darle las plataformas a todos nuestros pilotos y que tengan lo mejor del mundo que estamos a la vanguardia a nivel mundial con Felipe es un coche que es el que se utiliza en los principales campeonatos alrededor del mundo y que de aquí pueden ir a probar a otros lados y van a sentirse como en casa que eso es muy importante además de tener el respaldo de la FIA desde luego como entidad internacional tener el campeonato vigilado estamos bajo las mismas reglas de todos los demás campeonatos todos homologados todos con las reglas que conlleva que nos marca la FIA y la FIA lo que está haciendo es vigilando cada uno de estos campeonatos a nivel nacional o a nivel regional como es el nuestro que es NACAM para que vayan desarrollándose y que los pilotos al momento que se vayan a correr a otro lado no se sientan diferentes con otras reglas sino que van a llegar a las mismas condiciones a las mismas formas de carreras y simplemente poder demostrar su manejo entonces, primero, nos sentimos muy orgullosos y más que, desde luego, acompañados de Carlos que siempre nos ha apoyado y que siempre estamos siendo este equipo para ser una plataforma para pilotos mexicanos un año, ha sido un año y una temporada de muchísimas cosas importantes que sucedieron en el automovilismo en general y bueno, cerrar el año con la presentación del nuevo Fórmula 4 creo que es un momento muy especial porque es presentar todo lo que va a venir nuevo de desarrollo hacia adelante la Fórmula 4 la han venido construyendo durante muchos años y esta nueva presentación es darle ya una proyección como la categoría más importante de fórmulas en toda América Latina para pilotos que quieran proyectar sus carreras internacionales ya sea Indy o hacia Fórmula 1 como lo decía Felipe con autos más rápidos más seguros mucho más versátiles para poder soportar las nuevas tecnologías y bueno, también creo que una noticia muy importante es que en el acuerdo que tiene Scuderia Telmex con la Ferrari Driver Academy para la selección de pilotos en América Latina vamos a hacer esa selección probando sobre este tipo de autos estamos platicando juntos para que las pruebas se hagan en los autos nuevos de Fórmula 4 para los pilotos que quieran ir a competir para formar parte de la Ferrari Driver Academy entonces no es nada más la presentación de la categoría sino ya toda la relación que se puede construir tanto hacia Estados Unidos como Europa para los nuevos valores del automovilismo y un complemento también muy importante para la Fiat Karting Challenge que es algo que hemos venido trabajando juntos desde hace mucho entonces ya tienes un semillero que va desde los no-karts pues hasta hasta donde el talento y la el trabajo y el sacrificio que estén dispuestos a hacer cada uno pues no no es fácil el camino pero no hay límites para poder aspirar tanto a Indy como hacia Fórmula 1 y pues sin duda alguna la Fórmula 4 va a ser la plataforma para evaluar para hacer posible para que puedan estar ya en autos con ese nivel de competitividad como lo vemos en las categorías más importantes entonces pues felicitarlos y decirles que como es que debería tener los estudios muy orgullosos de seguir colaborando con este proyecto gracias es este nuevo auto mucho más moderno mucho más seguro y que cada día le permitirán los jóvenes pilotos sentir lo que es estar literalmente en un auto muy cercano a las máximas categorías a nivel mundial pues enhorabuena para todos Felipe, Ramón, Jorge, Carlos enhorabuena por este enorme pasar si me permiten el micrófono y el micrófono se tiene aquí para los interesantes que les damos mucho gusto y me siento bonitas respuestas y acá hay otro acá hay otro más hola por favor con un 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.